Hola hijos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar un truco que yo utilizo bastante, la verdad, que es ¿cuál es la fórmula más eficiente, para decir así, para poder derrotar a un gimnasio rápidamente sin necesidad de que la gente, o sea, claro, que la gente que tiene el gimnasio se dé cuenta de que tú estás atacando al gimnasio y no le lleguen notificaciones a todos, ¿ok? nunca entren al gimnasio y ataquen, por ejemplo, no sé, un ejemplo derrotamos la primera ronda con este Pokémon y pasas de inmediatamente a la siguiente ronda con el siguiente Pokémon nunca hagan eso, o sea, nunca vayan en línea recta, así o sea, nunca maten uno, después maten otro, después maten otro, después maten otro, no porque lo que van a hacer ahí es avisarle a todos los entrenadores que están atacando el gimnasio y eso al final va, podrían vallar el gimnasio, eso quiere decir que podrían ir con una valla y dorada y rellenar la vida de los Pokémon y al final es perdida de tiempo lo que tienen que hacer para ganar un gimnasio rápidamente en realidad es entrar al gimnasio o sea, batallar con este, por ejemplo, yo lo voy a batallar en este caso yo soy, creo que entonces lo que hay que hacer es batallar con uno primero vamos a batallar con uno rápidamente, así para mostrarles cómo funciona y no vamos a irnos directamente a pelear con el siguiente, ¿ok? porque como les digo, no tienen que batallar en línea recta, sino tienen que batallar en línea hacia arriba o sea, pendiente ¿por qué? porque solamente vas a avisarle a una persona, ¿me entiendes? no le vas a avisar a todos aquí me van a decir que vaya con el siguiente y yo le voy a decir que no me voy a salir del gimnasio y voy a batallar de nuevo voy a entrar de nuevo al gimnasio voy a batallar de nuevo con este mismo tipo vamos a hacer lo mismo y de esta forma vamos a poder evitarnos primero, perder revivir segundo, vamos a evitarnos avisarles a todos los entrenadores de ese gimnasio de que le están atacando al gimnasio claramente y vamos a poder derrotar más fácil el gimnasio definitivamente ahora que ya hemos derrotado el gimnasio o sea, hemos derrotado a uno de esos pokémones podríamos ir a entrar y batallar por el siguiente pokémón que está acá, ¿ok? y de esa forma ganaríamos el gimnasio mucho más rápido que de cualquier otra forma que ustedes puedan pensar es un grave error irse contra el gimnasio uno por uno o sea, así como les dije o sea, es ir en línea recta o sea, entrar, matar a uno, matar al otro y así no, eso es lo peor que pueden hacer vayan matando uno a uno cosa que es más rápido, más eficiente pueden gelear sus pokémones y pueden hacerlo, o sea, pueden perder menos tiempo ¿me entienden? del tiempo que perderían y bueno, el waist que harían obviamente si lo hicieran de línea recta háganlo hacia arriba maten uno salganse, maten uno salganse y así sucesivamente hasta que el gimnasio quede en cero y sea suyo, obviamente en este caso yo lo voy a dejar ahí no voy a combatir con el gimnasio la verdad para quien la verdad no sé si si valga la pena quedarme en este gimnasio pero vamos a, bueno, vamos a dar rival vamos a matarlo ahora mismo ya lo estoy haciendo vamos a combatirlo hasta el final va a ser bastante rápido la verdad bastante rápido chance y le hice mierda bueno, tiene muy pocos CP también PC, mejor dicho no tiene mucho en comparativa conmigo es bastante débil y de esta forma ya podríamos ganar el gimnasio muy rápido así que nada hijos esto lo dejo hasta acá voy a tomarme este gimnasio a la vierga con los pastores y ya los veo en un próximo episodio de algún truco para poder seguir haciendo estas cositas conmigo